¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación entonces corresponde a hacer entrega de la premiación para el club campeón de este torneo, Muchachos de Andes. En primer lugar, saludarlos a todos ustedes, pedir las disculpas por llegar hasta ahora, porque estamos en la despedida de la profesora Lidia Candelago, que se retira después de 38 años de servicio. Alcanza a llegar al tercer punto para entregarle la cúpula a los campeones, pero no solamente hay que felicitar a los que ganan, sino que también a los que participan y con mucho entusiasmo. Bueno, ojalá lo de ayer no se repita, pero el deporte a veces nos apasiona demasiado y a veces hay algunas complicaciones. La idea es seguir haciendo estas cosas. Tengo entendido, Mauricio, que hay un campeonato también en lo que es el estadio. Está programado, desgraciadamente por un tema climático vamos a tener que suspenderlo. La lluvia está el día sábado, pero vamos a seguir haciendo cosas y agradecemos que hayan acogido el llamado a la municipalidad para participar en este torneo del Día del Trabajo. Así que, me confirma que hay nada de agua después de partida, así que no hay ningún problema para que sea. Muchas gracias. 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 Al jugador del equipo Petrobras, señor Manuel Hernández. nueve tantos y nuestro amigo Cristian Cristian Espinosa Cristian Espinosa